Que ahora vamos a hablar de música, de espectáculo, vamos a hablar de tango precisamente porque está presente en la mañana de este Pulso Urbano, Pablo Araujo, acompañado de Enzo y Gonzalo Luna, que se van a estar presentando este fin de semana. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, bueno, un placer de venir a visitarlos, a compartir en esta mañana, así que, bueno, les saludo a todos los televidentes. Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, para contarnos, bueno, lo que se viene este fin de semana en principal. Así es, bueno, este fin de semana vamos a estar presentándonos en Libertad y Colón, en un gran espectáculo integral de músicos, cantantes, bailarines. Consideramos que el tango de Santiago del Estero necesita un aire, un empuje nuevo, en este caso, bueno, en esta propuesta con jóvenes, tratando de llevar adelante este nuevo proyecto, ¿no?, que hemos formado con ellos. Y, bueno, muy contentos de contar también con la participación de grandes valores de Santiago del Estero y de la provincia. Bueno, en este caso va a estar Patricia García, Karina Rebainera, Lechuga Jerez, Roberto Cáceres, Facundo Domínguez, Valeria Fasel, y bueno, entre tantos cantantes, como así también bailarines, Melissa Ibáñez, Luis Velázquez, bueno, entre otros. Bien, ¿y qué han preparado, chicos, para el día de mañana? Tenemos repertorio variado, por supuesto, siempre teniendo presentes los valores santigueños que tuvimos y que siempre van a estar presentes, Homero Manzi, Argentino Ledesma, llevando el legado musical de ellos. Y, bueno, por supuesto, obras reconocidas del cancionero popular del tango argentino. Bien, bien lo decías hace un momento nada más, el tema de la importancia del empuje que tiene que tener el tango en Santiago del Estero. ¿Cómo es la realidad que se vive en la actualidad? Es una triste realidad que los festivales no incorporan al tango, en la grilla. Bueno, es la lucha que venimos teniendo hace bastante, pero por suerte de a poquito es como que va cambiando. He tenido el año pasado la grata experiencia, bueno, de asistir a algunos festivales, pero todavía es como que nos falta muchísimo, ¿no? Bien, y en este sentido, ¿ustedes, digamos, se tienen que buscar los espacios? La autogestión constante y, bueno, siempre tratar de generar los espacios y ayudarnos entre todos los colegas, ¿no?, de esta manera para poder hacerle visible esta situación y que la gente pueda acompañarnos. Gracias a eso podemos seguir caminando. Digo, ¿público hay? Público muchísimo. A la gente le gusta el tango, le gusta escuchar tango. Y, bueno, por ahí la gente cae en ese parricidio, ¿no?, de considerar que el tango es cosa de viejos y nada que ver. Hay muchos jóvenes que bailan también, ¿no? A las milongas asisten 50% jóvenes, 50% adultos grandes, incluso los niños también están escuchando tango. Y podemos ver aquí con los compañeros... Claro, son dos jóvenes. Chicos muy jóvenes y, bueno, haciendo tango, ¿no? Digo, esto también es una responsabilidad, ¿no? Un grupo de jóvenes que muestra lo que hace, que elige el tango, también es un ejemplo, ¿no? Siempre también, sin dejar de lado la experiencia de los grandes, ¿no? En este caso, bueno, en la formación faltan dos integrantes. Sí. Contamos con la presencia de... Con toda la experiencia que tiene Ángel Villarreal, un gran guitarrista de Santiago del Estero, del cual aprendemos constantemente. Y, bueno, también un compañero de siempre, de andar caminos en distintas formaciones, experiencias. Mariano Sarkis, de los arcanos del desierto. Claro, de los arcanos al tango, digamos. El arcano del tango, sí. Sí, porque, bueno, de eso se trata también, de no cerrarnos en un solo género, sin dejar influencias de distintos géneros. Y creo que esa es la manera. De esa manera tratamos de darle el nuevo aire ese que necesita el tango. ¿Y ustedes se preguntaron alguna vez por qué el tango? Todo el mundo me lo pregunta y creo que es por qué no el tango. En realidad la pregunta. El tango nos hace reconocidos a nivel mundial. En cualquier parte del mundo decimos Argentina y te dicen tango, como el dulce de leche. Así que, ¿por qué no el tango? Bien, ¿y cómo comenzó, por ejemplo, en vos, Pablo, esto del amor por el tango a cantar tango? Comenzó, bueno, empecé a estudiar, muchísimos años estudié canto. Y, bueno, de a poco me fui volcando por mi abuelo. Mi abuelo, yo tengo recuerdos de mi abuelo tocando la armónica, tocando malena, por ejemplo. Él solamente lo hacía en reuniones familiares, pero tengo ese recuerdo patente de mi abuelo cuando yo estaba acostado y él me tocaba la armónica. Entonces, esos tangos como que siempre estuvieron presentes y de a poco me fui aprendiendo muchísimo del género y, por supuesto, también tratando de crecer, estudiando mucho también la historia. Porque de eso se trata también, de los autores, del género en sí, de la época, de la situación en ese momento que, bueno, es totalmente distinta a la que hoy vivimos. En todos los aspectos, ¿no? También, por ejemplo, en la cuestión esta de la actividad de la mujer, el tango tiene ese toque por ahí que siempre nos cuestionamos, que decimos el tango machista. Entonces tenemos que ver todas esas cuestiones y tratar de darle otro aire nuevo que haga que se reivindique el género. Bien, y los chicos son hermanos también. ¿Hace cuánto que están en este proyecto? Nosotros somos músicos de muy chicos y la música de nosotros siempre ha estado presente gracias a nuestra familia, que toda nuestra descendencia son músicos. Entonces, desde muy chicos nos vienen criando con esto. ¿Nacieron con una guitarra, un bandoneón, más o menos así? Sí, te puedo asegurar que sí. Toda nuestra familia, digamos, son instrumentistas, vamos a decir, acordeón, guitarra, y bueno, se da la casualidad justo, empiezo con el bandoneón, digamos, el primero, digamos, en la familia. Y siempre desde muy chicos hacia el folclore, vamos a decir, ¿no? Como puede empezar todo santiagueño. Después, sí, hemos tenido ya la oportunidad de, bueno, entrar en la escuela de música que tenemos aquí en Santiago y abrirnos más lo que sea música académica, otras músicas más populares, sea tango, otro género latinoamericano. Y bueno, este año tenemos la posibilidad, veníamos haciendo ya algo de tango, pero este año como que se va a ir variando más las oportunidades. Además, al agradecimiento a Pablo de poder generar más el tango como se va haciendo últimamente aquí en Santiago, porque, bueno, tenemos tantos grandes poetas, compositores, que nunca se ha dado, digamos, la oportunidad de poder reconocerlos, como Homero Manzi, ¿no? y, bueno, Argentino Ledesma. Y hacer esto, lo que estamos haciendo, bueno, es una gran oportunidad, digamos, a poder generar lo que es el tango aquí, más que nada, no solamente en Santiago, sino en todo el noroeste argentino. Venía a ver, chicos, ¿podemos compartir algo? Por supuesto. Para escucharlos a esos instrumentos, a vos, Pablo, también. El que quiera, maestro. Jémerón. Jémerón. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte, que me sopló al deber de nunca, nunca, nunca. Y si un día por mi culpa, una lágrima vertiste, porque mucho me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí, has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! Siempre. Y si un día por mi culpa, una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí, has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Muy bien, qué lindo, chico, buenísimo. Esto es algo de lo que va a estar presente en el día de mañana. Por supuesto. Parte del repertorio. Parte del repertorio, por supuesto. Qué lindo, está ideal para bailar también, ¿no? Son muy bailables, así que bueno, seguramente se va a armar la milonga también. Vamos a contar con mucha presencia de la danza. Y bueno, la comunidad del tango en Santiago del Estero va a estar presente, porque de eso también siempre hablamos, de darle el espacio a toda esa gente también que a veces no puede asistir o no es convocada a distintos eventos. Entonces, como unirnos y tratar de que todos estemos. Bien, para los músicos, los cantantes, digo que la gente vaya a baile, es lindo, ¿no? Totalmente, le da otro color. Se ve lindo desde el lugar, desde el escenario. Por supuesto, por supuesto, totalmente. Además, bueno, Pablo, de la presentación del día de mañana, también hay proyectos para los próximos días, para fines de este mes. Sí, bueno, hace poquito hemos sido, hemos recibido la grata noticia, ¿no?, de ser seleccionados para el festival Valpar Tango en Chile, en una ardua selección en donde hubo más de 20 postulantes. Y hemos quedado entre los ocho cantantes de tango del país y extranjeros, digamos. Entonces, tenemos que ir a la competencia final para, bueno, tratar de estar en los tres primeros lugares en Valparaíso, Chile. Así que, bueno, muy contentos con esto. Ojalá que podamos ir, ojalá que... Que se haga. Exactamente, que no se suspenda. Es del 24 al 29 de marzo. Este, por ahora, está en pie el festival, está en pie toda la programación. Este, y por supuesto, nosotros seguimos preparándonos para asistir. Bien. Más allá, digo, de los resultados, es una linda experiencia que van a poder vivir. Yo siempre, yo como digo en todos los medios, ya siento que gané por el solo hecho de representar a Santiago del Estero con el tango. En la Argentina, es la primera vez que va un santiagueño a participar dentro del marco de esta competencia. Este, el año anterior fue Roberto Cáceres al festival. Este, y bueno, hoy me toca a mí ir a la competencia. Así que, bueno, es todo un compromiso, ¿no? Pero, bueno, muy contento y muy orgulloso de esto. ¿Y cómo sigue el año? ¿Algunas presentaciones en vista ya? Sí, tenemos varias presentaciones que, bueno, son proyectos por ahora, pero sí estamos confiados en que se nos va a dar. Y, por supuesto, seguir trabajando con los chicos en grabación. Este año hemos presentado el videoclip Gota de lluvia de Homero Manzi, como un homenaje. Y, bueno, también tenemos la idea de presentar otro segundo videoclip. Y, bueno, con la idea también de ver si hacemos un material discográfico junto a ellos, ¿no? Bien, trabajar y ensayar a fondo. Totalmente. De eso se trata. Bien, chicos, me esperan que vamos a hacer el cierre y nos vamos con un tema de ustedes, si les parece. Usted es la que me gusta. Uno más, porque no los vamos a hacer venir con tanto instrumento y demás para una sola canción. No, no, no. Por supuesto. Esperen un segundito. Por acá también hay mensaje para los chicos. Nos dicen, excelente, dice la música de tango, chicos. Así que, bueno, a la gente le gusta, los apoya. Y creo que esto también es importante, ¿no? Para ustedes recibir el mensaje, el cariño y el aspecto de la gente. Totalmente es imprescindible el apoyo de la gente aquí en Santiago del Estero en todo tipo de eventos, ¿no? Bueno, ahí está empezando el video. El video, ahí está. Una producción santiagueña que, bueno, tuvimos el placer de llevar a cabo este año. Y, bueno, vamos en pos del nuevo video, ¿no? Muy bien, perfecto. Trabajando para el nuevo video que me imagino que van a venir a darnos la primicia cuando lo tengan, ¿eh? Por supuesto, por supuesto vamos a venir. Los comprometemos ahí. Bueno, muchas gracias Pablo, Enzo y Gonzalo. Gracias, chicos. Todos los éxitos para mañana. ¿Recordamos la invitación? Mañana, bueno, vamos a nombrar el lugar, no hay problema, ¿no? En el bar de la Vieja Estación, en Libertad y Colón, a partir de 22, 30 horas. Para todos los amantes del tango y para toda la gente que le guste la música santiagueña, apoyar a los artistas, de eso se trata. Vamos a estar, bueno, con la formación de Ángel Villarreal, Mariano Sarkis, Gonzalo Luna, Enzo Luna y artistas invitados. Muy bien, chicos, nos vamos entonces, nos despedimos y nos vamos con un poco de música con los chicos Pablo, Pablo, perdón, Enzo y Gonzalo. Entonces, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. No me hablas, tesoro mío, no me hablas. Ni me has mirado, fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón. Hablame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame, quítame, quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener, qué llorar, qué cosas que tiene el destino, Será mi camino sufrir y penar, pero deja que bese tus labios a un solo momento. Y después me voy, quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida. No me voy, quítame, 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 quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener, qué llorar, qué cosas que tiene el destino, Será mi camino sufrir y penar, pero deja que bese tus labios a un solo momento. Y después me voy, quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós.